3 de la tarde con 30 minutos, seguimos aquí en 7.3 Noticias. Nos ha llegado un comunicado del Instituto Peruano del Deporte, dice, ante la denuncia difundida con relación a la situación que atraviesa el deportista Luis Arana Hurtado de la disciplina de Esgrima, el Instituto Peruano del Deporte cumple con informar a la opinión pública lo siguiente. Por favor, señor director, si compartimos también la fotografía de este deportista para poder contextualizar y entender, en breve nada más vamos a compartir a nuestros televidentes qué cosas es lo que ha pasado. Leo yo el comunicado del IPD que dice, en primer término el IPD otorgó en el periodo 2015-2016 a la Federación Deportiva Peruana de Esgrima una subvención total de 1.300.000 soles para atender las necesidades relacionadas con el desarrollo y la conducción de su deporte. Dos, se está solicitando la intervención de oficio de la Defensoría del Deportista del Consejo Superior de Justicia y Honores del Deporte, ente autónomo, a fin de que se pueda desarrollar las investigaciones correspondientes y se adopten las medidas necesarias. Finalmente dice, hay que señalar que actualmente el IPD brinda un apoyo económico mensual a cerca de 600 deportistas integrantes de nuestras elecciones nacionales en base a su rendimiento deportivo y de acuerdo al informe técnico de cada federación deportiva. Esta es la fotografía captada por nuestro compañero Manuel Ígreda de Luis Arana Hurtado, a quien encontró en un bus, no sé si el corredor, el metropolitano, vendiendo golosinas, con su buzo de miembro de la selección de Esgrima del Perú. Ahí está incluso el escudo peruano, en fin, a lo que puedo notar, ha representado a nuestro país. Bueno, hoy el presidente de la federación de Esgrima dijo que efectivamente en algún momento se le ayudó, pero que en este momento no está entre los principales esgrimistas, no es los mejores y por eso, bueno, es que no se le da más apoyo, lo cual considero yo desafortunado, no le veo una justificación. Hay que tratar en todo caso de apoyar a nuestros deportistas. Luis Arana de pronto no está ahorita representando al país, pero sí está como entrenador en una de las Fuerzas Armadas, si no me equivoco, y la última vez que participó fue en un torneo de Argentina en el 2013. Bueno, ahora está en esta situación. Y yo decía más temprano, no solamente es una cuestión de dinero, ¿no? El Estado y el gobierno a través del IPD de pronto debería de ver la posibilidad de cada uno de estos deportistas darles la posibilidad de que estudien becados en una universidad pública y también encontrar la forma de que la empresa privada y las casas de estudios privadas apuesten por estos deportistas, y tratar de que se mueva el deporte también en las universidades como pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. No sé, depende, me equivoco, pero al parecer este muchacho no tiene los medios necesarios para mantenerse y tiene que pagar la universidad. Es lo que le pudo comentar a nuestro reportero Manuel Higreda. Ahora bien, y leyendo, pese a los cuestionamientos que he señalado, y leyendo el comunicado del Instituto Perú, pero no del Deporte, es verdad. Hay que reconocer que desde el gobierno pasado, bueno, cada uno de los últimos gobiernos ha ido incrementando, pero más, el gobierno de Antumal ha incrementado más el presupuesto al IPD. El IPD lo que hace es distribuirlo, por eso menciona en este comunicado que le ha dado 1.300.000 soles solamente a la Federación Deportiva Peruana de Esgrima. Ahora bien, se está solicitando la intervención de oficio de la Defensoría del Deportista del Consejo Superior de Justicia y Honores del Deporte para que, además como ente autónomo, investigue y tome las medidas necesarias, investigue qué ha pasado con ese dinero en la Federación de Esgrima. Aquí no estamos poniendo tela de juicio la labor del presidente de la mencionada federación, pero sí hay que saber de qué manera se está gastando y si efectivamente es pertinente apoyar solamente a aquellos que pertenecen a la selección que participa en un sudamericano, en unos Juegos Olímpicos, en un Panamericano, en fin. ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con aquellos que desde niños, adolescentes, digamos, defendieron los colores patrios y luego, pues, de pronto tienen que dejar el deporte porque no están siendo apoyados? ¿De qué manera buscamos ayudarlos? Yo creo que el tema de los estudios es una buena posibilidad y aquí el llamado nuevamente a la empresa privada. No matemos el deporte. Luego nos quejamos de los pobres resultados deportivos. Por un lado, el Estado, hay que poner mayor énfasis, y por otro lado, la empresa privada, creo yo. No tiene que colgarse solamente del éxito cuando éste se da, sino tratar de apostar e invertir, entre comillas, en estos jóvenes que demuestran su capacidad, su talento, su esfuerzo, ¿no? Y un gran nivel en el deporte peruano. Así están las cosas. Entonces, seguramente el caso de Luis Arana Hurtado va a seguir dando que hablar. Seguramente alguien va a tratar de ayudarlo, dándole más trabajo para que no esté en las calles. Esto no lo hace menos, ¿ah? Pero creo yo que un deportista debería estar en dónde, en la cancha, debería estar entrenando, debería estar concentrado, debería tratar de alimentarse mejor. Ese es el deporte y ese es el secreto. Además, como la educación es la base del desarrollo, la disciplina de cualquier ser humano.